Nunca Por primera vez en Alemania ¿Vas a hacer chambelán o chembe? ¿Cómo se dice? Eso que sale bailando Chambelán, esa cosa fea que va a salir Esa cosa fea que sale Nunca va a tener una actividad Buenos días De hecho salimos a comprar esta cosa Para Lendi Eso se llama Petates Petates Para niños Eso, ahora los petates De mi generación Eran de aquellos No, el petate De mi generación era un costal Yo conocí Los pedacitos de petates ¿De qué tomo? ¿Los petates? De puro bambú De chilaquilas De bambú Sí, de esos Pero porque es algo suave Que el bambú es duro Por eso de hilitos En cambio las canastas grandes Las hacen de puro Cresote Mira Va a salir de chambelán El nuca Y se viene a comprar Su pantalón fiero Ahí que No, esto no tiene el cuentecito Ah Ahí sí, ve Ah Ese es fracaso Bueno, ¿sabes qué es lo más importante? ¿Qué te diste cuenta? Ah, si no Si no en la casa va a estar buscando la banda animada No sé, la verdad ¿Qué te dijeron nuca? Que voy a hacer un El favor Algo así va De poder salir de chambelán De una compañera El día de hoy está cumpliendo 15 años Y solo vos vas a salir Y solo yo ¿Saben ustedes a la mayoría de veces que miro Que sale es el Kelvin? Ajá Kelvin le gusta No es que le gusta Lo contratan Lo contratan para poder ¿Y hay que cobras o qué? No, no es más Nomás solo la comidina Y a ver el evento A ver el evento Y como dirás que va a haber baile Nunca va Que eso trae las abecedarios Trae la ABCD O sea, ese es el abecedario Un ABCG Pues sin embargo Eso fue lo que estamos dando Ahorita ahora Aunque eso Pon su pantaloncito de nunca La verdad que hoy se va de chambelán Y Me pidió de favor que lo acompañara Miren que la navidad ya está próxima Por cierto Ahorita hay muchas actividades Hay nuevo producto Nuevo ingreso Ah, mira hijo Esa fue Está bueno para ponerlas Como tipo pintura Para no comprarse pintura ¿Cómo así? Esa fue Está bueno para ponerlas Como pintura en tu casa Ya no compraron pintura ¿Entendés? ¿Las Pegaso cómo? Sí Como martillo Ya saben como pintura No, como cuadros ¿Y los cuadros son pinturas? No Es artesanía de parte de Guatemala Por cierto Pero son pinturas Hechas a mano No Es que hubieras dicho Esas se hacen O se pintan con pintura Y se hacen así O sea Habieras dado tu punto de vista Pero vos te ibas a decir eso Revisar si uno viene roto De los veros Por favor ¿Qué número es ese hoy? 28 Ya ves que te dije Espera que me quede este Este viene empachupado Casi va Sí, casi Casi, casi Pero no tanto Como para De vestir No puede quedar muy pegado Ajá ¿Y este? Igual Si querés te lo compongo yo En la máquina Si no Eso vas a hacer Es más cerca Ajá Un poco Un poco Pues adelante Vamos a componer el pantalón Anuca Porque no Que él quiere ir Pachuquito ¿Y zapatos de vestir hay? Zapatos de vestir Quiero ver hijo A ver en cuánto Lo va el primazo En 20 5 puntos Ajá Ah no Olvídate Ahí te queda La mera uva Es que el cuerpo Tuy Olvídate Casi es adaptable A cualquier ropa El cuerpo El cuerpo mío Es un poco complicado Que a veces queda A veces hay que tallarlo Así Mi cuerpo es El que tu cuerpo No sirve Mi cuerpo es para eso Por eso me lo debo quitar ¿Ya está así? Ese fue un grillo Que me dijeron ¿Está en renta también? Sí Dicen especial ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esa? Nunca está Es edición especial No hombre Esa es Dice que es un grillo Hombre ya Bomba Imagínate yo todavía Le voy a cobrar Diez varitas Por pasarle la máquina A ver que esa costura Trae un poquito No te viene bien Que es desastre No me ¿Será? Las bolsas vienen De la misma tela Ahora vas a comprar De lo más sencillo Te trae manta De aquí De aquí te viene Aguado De atrás viene Cintura baja La mitad viene bien Terminadito Cuarentón dice ya En bomba Cuarentón dice ya Ah nunca Bueno Vamos a comprar Vamos a comprar Ya compramos el pantaloncito De nunca Vamos a tratar La manera ¿Crees que se te le vaya A agarrar un poquito? Un poquitillo No bueno Para que te quede Así bien de calidad Porque Recordé que No todas las ocasiones Saliden algo así Y para que Te quede algo tallado Las cosas No es que Para que te mire Caleada La llena ahorita Y camisa ¿No que tenés? Ah ya está Ya Oh ¿Qué color? Morado Ah morado Ah Zapato El color del vestido La patata ¿Cuál va a ser? Morado también Oh Morado Claro Algo así Sí Dile va Pienso yo Por el color De piel De ella Va Vamos a ver Entonces vamos a continuar Nosotros Y vamos a ir a la casa A componer el pantalón De nuca Y se va de chambelán ¿Taca nuca? Ah Tampoco Trae todo aquí Ah Pantalón de Gabartina Es que nuca Se va de chambelán Ah Ajá Pero anda loqueando ¿De verdad nuca? Sí Pero ahorita los pantalones De Gabartina Ya vienen No ¿No? ¿Bien? Se lo midió Un poquito Quiere decir Quiere Quiere agarrarle Un dedo Sí Pero ya no vienen A los como de antes Uh Así parejo Sino que ahora Como que si lo medio Empachucaro Ajá Ajá Pero él quiere otro Poquito más tallado Más agarrado Ajá Pero si el chambelán Tampoco tiene que ir apretadito No Es que muy apretadito No me gusta Me queda como Algo así Aquella le queda un poco Es que mira Le queda bien Pero no le gusta Cuando a uno No le gusta Un dedo Ajá Eso mismo hago yo A mí no me gustan Que me mire bien Ustedes sí le quiero mezcla Así se me agarran Cuando se coce Va Ajá Que le cocen así Me agarran Bien Ajá Ajá Ay Yo le iba nunca a caer Tiene el cuerpo Que él tenía antes Número 28 Ajá Después pasé el 32 Cuando lo conocí Él era ese Ay Dios Ese era tu Ajá Primero Dios Llegamos al 42 Vamos a mezclar Jajajaja Vaya Ahí está Nunca se va De hecho Va a grabar nunca Aunque sea unos pedacitos Ahí Ajá Se va a grabar Este Ahora nunca Hoy mismo ya El ahorita mismo Se va a bañar Y ya O no se va a bañar Digo yo No creo Mejor que te bañes Ajá Me voy a bañar Y luego Bueno ¿De dónde se agarra perro? De las orillas Aquí ¿Cuánto crees que le agarra? Un dedo Un dedo Si quieres tú De esto Deme mi amor Buen chica Pletioto No tengo nada No voy a pegar vino No tengo nada El Jordi El Jordi Es rico El Are Como Boris ahorita vino Y le dio este pedazo De su papá Y ahorita que vino Boris Se lo corrió a traer Por lo menos Se acuerda Aún el niño Todavía tenemos En la mente Ajá Bueno Le agarraste en medio Te Ya lo Descompone Entonces El pantalón Está ya listo Oh Si le agarraste Un poco Más del dedo Pero si está bien Le va a quedar Tallado No El ancho Del piecito Le agarraste Es más del dedo Ajá Pero dale así Si no se descoce ¿Ah? Y ahí recto sale No Si no puedes coser No sale recto ¿Será que no? No Por fregar Te voy a dar una prenda Y cosés Ay tío No te sale recto ¿Por qué no tenés El cálculo suficiente? ¿Yo sí? Ahora si sos pilo Pues ni mo Claro que sí Dame ahí Te lo di Una Vamos a ver Cómo te queda Ajá Ah sí Nunca Planchado quiere Sí Más tallado Ajá Más tallado ¿Sabes qué puede hacer? Cortarle Para que no se le vea Si ve Cortarle al pantalón Que solo quede la costura No de fábrica Sino de la rev Ya ¿Sabes qué se descone ya? No No porque no es pachuco Te queda la mera uva Mira ¿Listado? Ajá Entonces amigos Nunca se va de gira Cuídense bastante Que continúe nunca por allá Vamos a darle Y ya saben ¿Es que se comienza? Creo que todos Estoy muy emocionados ¿Verdad? Soy feliz 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 Felicidades 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 ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades!